Hoy en el Consejo Municipal fue la oportunidad para escuchar una vez más los debates y planteamientos de las personas vinculadas con el tema de la salud. Se discutió ampliamente la suerte del Hospital Departamental de Buenaventura. Estuvo un delegado de la Gobernación del Valle del Cauca, exactamente el Jefe de Salud Departamental, quien manifestó que no está interesado en que el hospital se liquide, pero mostró pocos avances en materia de propuestas para salvarlo de la crisis. El Secretario Departamental de Salud estuvo en el Consejo Distrital, donde escuchó las diferentes propuestas por parte de la comunidad y la Asociación de Trabajadores de la Salud, ANCTOC, sobre las alternativas para que el Hospital Departamental de Buenaventura no se liquide. El funcionario aseguró que se analizarán las posibilidades con el gobernador y directamente con el ministerio, con el fin de hallar la salida más efectiva a la crisis. Se acaricien, se estudien otras opciones como aplicar la ley 550, una líder habló de posible intervención con fines administrativos, conseguir recursos para aliviar los pasivos del hospital, hasta una teletón. O sea, me parece que esta movilización de la comunidad de Buenaventura es en buena hora importante para rodear el hospital y encontrar alternativas. Lo que sí es claro desde el punto de vista técnico de la Secretaría del Ministerio es que debemos encontrar esa salida porque inexorablemente la crisis va avanzando día a día y no podemos dejar colapsar totalmente la institución. Para algunos concejales queda un sin sabor con el tema de la crisis del hospital debido a que no hay una propuesta directa por parte de la Secretaría de Salud Departamental. Hoy veo que hay dos soluciones, dos posibles soluciones. Primero, que la red se articule y que sea tanto el hospital Lujablanca y La Plata, la de San Agustín, el hospital departamental, el gobernador, el alcalde, los secretarios distrital y departamental de salud unidos en un propósito de sacar adelante la crisis del hospital. La segunda opción la dio el gerente del hospital departamental que es acogerse a la ley 550, que es una ley la cual le conviene, creo yo que le conviene, porque paramos una cantidad de cosas y vamos a entrar directamente a solucionar el problema. Según el funcionario, también a través de la bancada parlamentaria del Valle se han gestionado 20 mil millones de pesos para inyectarlos a los hospitales de la gobernación, sin embargo, aún no hay una fecha establecida para el desembolso y mucho menos se ha definido cuánto dinero le correspondería al hospital departamental de Buenaventura. Plásticos y desechables Doña Mari, un completo surtido en bolsas plásticas, desechables y copor, plástico negro, baldes, gancho plástico y ferretería, palos para helado, chuzos, paletas, línea completa para el aseo. Diez años de servicio para los porteños. Gracias a Dios y a la gente por confiar en nosotros. Estamos ubicados en la calle Primera, número 1003, calle Los Alemanes, barrio Pueblo Nuevo. Teléfono 2419413. Celular 313-645-8893. Plásticos y desechables Doña Mari. Diez años de servicio para los porteños.